de la Guardia Nacional se implementó el día de hoy para acompañar a los servidores de la nación para entregar casa por casa el pago del bimestre noviembre de diciembre del pago de programa para los adultos mayores que pertenecen al grupo vulnerable y para evitar contagios del COVID-19 se les visita en su vivienda señaló la delegada del gobierno federal en Cozumel Juanita Alonso Marrufo. Bueno, como se hizo en todo el periodo de la pandemia y bueno tomando en cuenta que los adultos mayores son el grupo más vulnerable para cuidar su salud, posibles contagios, nuevamente el bimestre que corresponde a noviembre de diciembre se va a realizar casa por casa el día de hoy a los abuelitos que les corresponde. Son los que cobran normalmente en mesa de atención que bueno anteriormente el año pasado lo hacíamos en domo se citaban a los abuelitos que son todos aquellos que no se han podido bancarizar por algún problema que tengan en la curva en el nombre o bueno por diferentes motivos no ha sido posible bancarizarlos. A ellos el pago se les hace directamente y bueno desde que inició la pandemia pues hemos estado procurando llevárselos a su domicilio. Bueno desafortunadamente cambian de domicilio o cambian de teléfono frecuentemente y pues tenemos algunos problemitas para para localizarlos pero afortunadamente con el apoyo de los ciudadanos siempre logramos contactarlos. Todos los programas hasta el momento han sido sanados en tiempo y forma. Efectivamente todos los programas se están llevando a cabo incluso hay programas emergentes que se han estado dando en este periodo y bueno va fluyendo el recurso de acuerdo a presupuesto. ¿Hay algún proyecto en estos meses que vienen? Sabemos que estamos en tiempos electorales pero ¿hay algún recurso que se pueda bajar? Bueno se continúan con los programas pues los que ha llamado el presidente prioritarios del gobierno federal que son el de adulto mayor, el de las personas con discapacidad, los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, seguro de vida para madres de familia, las becas que se otorgan a los jóvenes del nivel medio superior, las becas básicas para los que son de primaria, secundaria, de kinder, primaria y secundaria que bueno en este año para Cozumel no hay convocatoria puesto que se está dando prioridad a las áreas indígenas y con mayor índice de delincuencia y de marginación. Pero bueno se continúa trabajando en las tandas para el estar para los pequeños negocios, en créditos también para los pequeños negocios y bueno ahí seguimos trabajando en todo lo que los programas del gobierno. Para canal 10 Jorge Q, imágenes Arianna Araujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.